Hola, hola, hola. ¡Muy buenas! ¿Cómo están, gente? Hoy les traigo Ninja Legends. Así es, el juego que está en top hace mucho, pero mucho tiempo. Pero bueno, prácticamente yo no tengo ni idea de qué cerrar el juego. La verdad, no tengo ni idea, pero como siempre les digo, por algo sirve la descripción del juego. Así que rápidamente vamos a verla. Ok, está en inglés, así que lo traducimos rápidamente. Y a ver qué hay sacada. Tocó dos veces el botón de salto para sentar doble. Barra de espacio, móvil, bla, bla, ok. Y la nueva, dos nuevas áreas, nuevas pets, tiempo limitado, 25 espadas nuevas. ¡Wow! Y no especifico nada más. Tipo, no explica bien para qué sirve el juego, pero bueno, no importa, tipo, chafa. Voy a imaginar que se trata de ninjas legendarios. Eso y que sigamos con el juego. Ok, prácticamente yo supongo que tengo que golpear esto como clásico simulador, ¿no? ¿Qué es? No sé. Entonces tengo que golpearlo y ahora tengo que vender. ¡Ay, qué inteligente que soy! ¡Ay, pero qué idiota! Bueno, voy a tener que hacer así hasta tener algo... no sé qué puedo comprar, la verdad, pero bueno, vamos a ver ahora. Ok, tiendita. Bueno, tenemos el electro. Ah, no sale nada. Bueno, me lo recompro. De hecho, me voy a comprar el ultra bambú, ya fue. Y, bueno, podría... no, no me podrá comprar. Ay, qué mierda. Cinturones. ¡Uh! El verde. No, el verde no puedo. Ya noto bastante por qué le gusta mucho... ¡Uy, viejo, me está persiguiendo, loco, no entiendo nada! Eh, ya noto bastante por qué le gusta mucho a la gente, ¿eh? Está muy bueno. Tipo, no sé, me gustan las animaciones o me gustan los efectos que tienen, sinceramente. ¡Ah! ¡No! ¡Me ando a volar! ¡What the fuck! Eh, hola. ¡Hola! Guacho, estoy viendo todos que tienen mascotas. Vos creo que tienes una mascota ahora mismo. Algunos centímetros más tarde. Ok, un subletón me quiere dar una cosa, así que... no tengo ni idea de qué mascota será, pero bueno, muchas gracias a mi amigo Trip por darme esta mascotita. La equipamos y a ver qué onda. ¿Esta es la mascota? ¡Oh! ¡Qué guapo! Espérate, porque... creo que me dio algo muy cheta, tipo... ¡No, vos! Me dio... me dio una mascota re cheta, vos. Voy a primero comprar todos los cinturones porque... el chavo me dio una mascota súper cheta que... ¡Golpeo uno y ya me aco dos millones! O sea, tengo que subir a la siguiente isla, que no tengo ni idea dónde está, pero bueno. Así que ya sé dónde está la segunda isla, así que... ¡Guacho! ¡Mirá esta cosa, vos! ¡Guacho! ¡Esta! ¿Y esta? ¡Bueh! ¡Se re emocionó del otro! ¡No, viejo! ¿Esta cosa es el vos? ¡Uh, guacho! Imagino que no me va a hacer daño. ¿O sí? Tipo, tengo un billombo y yo como que... ¿Qué hago, tipo? ¿Qué hago con un billón? Quiero comprar este doble salto. Esta debe ser la isla que tengo que ir. Esta isla eterna se descubre... Es la isla eterna para... ¡Ah! ¡Tengo que ir arriba! Ok, me voy a comprar este de doble salto. Voy a ir a la segunda isla. ¡What?! ¡No llegué a tiempo! ¡Bueh! Es que encima tengo dos billones, ¡Bueh! ¡No entiendo nada! A ver, eh... Packs esto debe ser Robux, ¿no? Sí, Robux. Voy a saltar acá y acá. Eso es. Bien, 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 bien. Saltamos nuevamente. Debería ir acá. ¡Oh! ¡Y papá! Encima acá hay algo répico, tipo, o sea... Sí, sí, sí. No, 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 no. Soy el único subnormal que salta y se choca con la tierra. Salto, salto. Vengo, 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 vengo. ¿Qué es eso, vos? ¿Qué es eso? No entiendo nada. ¡No! ¡No, guacho! Un besaco a yo que sé cualquiera. ¡No, guacho! ¿Estás loco, viejo? No, guacho, es que doy un golpe y ya me llena todo. Ah, ahí está la segunda isla. Va, de hecho es la primera o la segunda. Ya no tengo ni idea, vos. ¡Sí! ¡Llegué! Isla de bloqueada. Es que encima me gusta por el tema de los efectos que tiene. Están muy buenas. Aunque igual me dieron cosas, me dieron pez. Súper chetadas y tipo, y ahora yo como que... ¿Qué hago acá? O sea, tipo, ya me dieron todo para estar súper cheto, tipo. Ok, me dice que tengo que bloquear la siguiente isla para conseguir eso, pero... ¡Ay, Dios! Bueno, me van a comprar el Shuriken. Tipo, no sé que ni siquiera aparecen los Shuriken. Pero supongo que puedo golpear ahora lanzando a Shuriken. ¿Qué es eso, no? Bueno, igual me van a comprar Ultra Shuriken, Infernal Shuriken, Electro Shuriken, Dark Creams Shuriken, Corrupt Shuriken, Elemental Shuriken. ¡Pará, papá! ¡Elemental Shuriken! ¡Ya! ¡Esperate! También quiero poner el rango. Pero me dicen acá que voy a perder lo que yo hice. ¡Oh, sea! ¡Esperate, esperate! ¡Uy, esperate, esperate! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Pensé que podía saltar una vez más. ¡Ay, la recaeo! ¡No, viejo! Me quedé sin saldo. Tengo que descargarse a la isla. Ok, voy a entrar a esta isla. Tranquilamente decimos, ¿qué onda? ¿Quieres ir a esta isla? Obviamente quiero a esta isla. Gracias, Bebeto. Y acá, supuestamente, tendría que ir acá. Saltamos, 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 saltamos. ¡Pum! Saltamos, 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 saltamos. ¡Pum! ¡Viejo! ¿Me falta un poco? ¡Pum! ¡No, viejo, no llego ahí! A ver, creo que debería saltar... ¿A dónde? Ahí, no. Bueno, podría saltar acá y ahí subir para acá. Sí, creo que voy a hacer eso. ¿Listo crees? Y acá, tendría que saltar acá. ¿Y ahora dónde? Número 1, número 2. Salto, salto. ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Viejo! ¡Ay! ¡Dios mío, me estoy saltando! Salto, salto, salto. ¡Ya llego, ya llego, ya llego! ¡Ay, papá! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Llego! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¿Qué onda, Papu? ¿Todo bien? Supongo que eso es un... Sí. Ok, y acá tengo el tema de doble salto. Acá me puedo comprar un montón de cosas. Invisibilidad, también. El doble salto por 8. Y ahí ya me queda. Eternal Shuriken. Vos, es que cada vez son más random. Legend Shuriken. Pero ahora, gente, creo que voy a terminar hasta acá. Porque prácticamente... Ya no sé qué hacer, tipo. Podría subir bastante más las islas, pero... Creo que si no eso, lo haría en otro video. Porque la verdad, hacer todo el juego en un video no dat. Además, creo que si hago el juego en todo un video... Creo que no voy a llegar. Tal vez voy a durar como 3 horas acá. ¡Ah! ¡Desapareció! ¡Buah! Me flasheó todos los colores. ¡Guacho! Acá me puedo comprar habilidades brillantes. ¿Qué es esto? Ah, con Robu. No me engañes, viejo, ¿eh? Y esto también con Robu. Ah, esto... Bueno, no sé la verdad, tipo. No tengo ni idea. ¡Buah! Me junté con un montón de suscriptores acá. Un saludo bien rico a todos ustedes. A Pepe, a Máximo, Osito, a Anzanti, Ángel, a Firstpik, que me dio un Pets. Y a Trip también, que me dio un Pets. Así que un saludo bien rico a todos ustedes, brota. Bueno, voy a poner por último el rango. A ver. Me voy a transformar el rango. Ahora sí soy un neutral. Nice. Es que no me afecta nada el tema del aspecto. ¡Guau! Es que... Dios mío. Es que doy un golpe y ya tengo que ir a vender. Vete, porque encima ya creo que puedo comprar el otro rango, tipo. Es que, vos, ya me puedo comprar el otro rango, vos. ¡Guau, vos, tipo! Ahora soy el rango aprendiz. ¡Vamos, vacho! Soy un aprendiz. ¡Hola, mamá de Santiago! ¿Todo bien? ¡Uf! ¡Madre mía, mirá! Es que, vos... ¡Oh, viejo, me remató! Che, vos, estoy depreciando bastante de tiempo, tipo. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo creo que me podría comprar el rango de Samurai. ¡Ah, no, no puedo! A ver, sí. No, no puedo. ¡Guau, sale bastante! ¡11 billones, vos! Es que estoy como farmeado, tipo, como su normal. Porque yo salto, golpeo, salto, golpeo, salto, golpeo, salto, golpeo. Ahora estoy pensando, no me sirve para nada. Me tendría que comprar un cinturón mejor. O me estoy confundiendo. Sí, porque me tengo que comprar un cinturón mejor para tener más capacidad. Y así voy a juntar bastante más rápido las cosas. Y claro, como se hizo normal, estoy ahí como 20 minutos golpeando al pedo. Perfecto. Y ahí me voy a comprar una espada. ¿Para qué? No lo sé, pero bueno. Ya está, tenemos una espada buena. Unos momentos después. Ahí está, ahora sí, papá. Ok, Samurai me lo compro. Y ahora, soy Samurai. ¡Wow! ¡Épico! Pero bueno gente, hasta acá el video de hoy. Porque son un montón de cosas que hice. La verdad, para ser un tremendo noob. Creo que avancé bastante. Espero que les haya gustado el video. Es así, dale tu rico like. Y suponete, hazte dicho eso y su comento canal. Recién me mataron. Sí, así es. Ustedes recién lo vieron como me mataron. Pero nada, aún así, eso. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dale tu rico like. Y nada, suponete, hazte dicho eso y su comento canal. Nos vemos. Hasta la próxima gente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.